Buenos días a presentarles al director artístico, el maestro Gonzalo Salazar. Quiero decirles que él tiene ya cerca de 5 años colaborando con el conservatorio. Si ustedes se meten a guiar, quien es el maestro Gonzalo Salazar, sabrán que es uno de los mejores músicos mexicanos. Y que hace 5 años le rogamos un poquito para que vinieran a compartir sus conocimientos aquí con los muchachos. Y bueno, digamos que se enamoró también de este proyecto y desde entonces hemos estado platicando de esta posibilidad de hacer un festival de guitarra. Muchas gracias por su presencia y también por la amable presentación de Aurora, que además es la directora del conservatorio. Efectivamente, hace algunos años, invitado al conservatorio y desde entonces teníamos una idea, surgió esta idea de hacer algo particular, algo especial. Pero como lo comenta Aurora, pues hay muchísimos festivales, no solamente en México, pero en muchas partes del mundo. Pero entonces nosotros queríamos, digamos, iniciar un proyecto diferente, no solamente por crecer singulares, originales o algo por el estilo. Lo que sucede es que realmente la guitarra es un instrumento muy popular, es un instrumento que realmente tiene un arraigo en nuestro país, es muy, muy grande. Y existen muchísimos chicos y mucha gente que está interesada en estudiar, pero de tal manera que la guitarra ha quedado como un poquito, de alguna forma marginada de los otros instrumentos, hasta casi tener un pequeño mundo. Entonces, pensamos en esta cuestión, por eso decidimos hacer un festival que tiene la particularidad de que es un festival de guitarra y música de cancha. Entonces es una fiesta en la que se intenta que la guitarra esté integrada al mundo de la gran música. Este es, digamos, esencialmente el punto por el que empezamos a crear el instrumento. Esta es la segunda edición del festival y una de las particularidades es que lo estamos abriendo más hacia la ciudad. Es decir, el año pasado fue solamente en el Teatro Mito Piña y las actividades académicas en el Conservatorio. Este año llevamos algunos conciertos a Casa de la Cultura, a la Moncha Acústica, al jardín principal incluso. Gracias.